Esporte en Cristal sigue reforzando su equipo para superar al Atlético Peranense de Brasil y clasificar a la fase de la Copa Libertadores. Luego de anunciar como nuevo entrenador técnico Daniel Almet, el nuevo jala que se sumaría a las canchas para el 2014 es Maximiliano Núñez, quien ya se encuentra en nuestro país. Es muy contento por cómo nos recibió el grupo, tanto grupo como cuerpo técnico, recibiendo de la mejor manera. Y uno como viene de afuera, la verdad es algo muy importante para mí y bueno, me ancha. ¿Estás concentrado hoy en el partido contra el Paranense? Sí, la verdad que sí, sabiendo la cantidad de jugadores que tiene el Atlético Paranense, es un equipo tan grande de Brasil, pero bueno, nosotros arranca del minuto a cero, son 180 minutos, vamos a tener un partido local, con nuestra gente que nos acompaña mucho, es algo muy importante. Núñez, de 1 metro 70 de estatura, proviene de Ayr Bols de la Primera División de Argentina, equipo con el que disputó nueve partidos y anotó un gol en la última temporada. Además de ello, el popular Maxi de 27 años fue campeón de la Copa Libertadores en el año 2009 y finalista del Mundial de Clubes con Estudiantes de la Plata. Un jugador que se caracteriza por ser un volante de ataque con un usual gambeta, gran velocidad, un potente tiro de media y larga distancia.